Estamos en el zoo jugando a no reírse Algunos hacen trampa hace que divertirse Y viene el mono chulo con ganas de cantar Comienza el ritmo alegre y tenemos que aguantar ¡Y chulo canta! Uuu uuu a a a a a a Uuu uuu a a a a a a Uuu uuu a a a a a a Cuando se va el monito jugamos otra vez El que se rie pierde no hay trampa esta vez La risa se nos viene y queremos aguantar Pero chulo vuelve de nuevo a cantar Y chulo canta Uh 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 a a a a Uh 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 a a a Uh 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 A a a a a a Estamos decididos nos vamos a rendir Este monito lindo tiene ganas de reír Y cuando chulo canta se oye en todo el hospital Y hasta el tío Mario viene y se pone a cantar ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Uy, ah, 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 u, 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 ah, ah, ah Y dicen que los monos no usan corbata Porque los monitos les tiran de las patas Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, ja 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 Y dicen que los monos no comen caramelos Porque los monitos les tiran de los pelos Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, ja 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 Y dicen que los monos no hacen la bola Porque los monitos les tiran de la cola Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, ja 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 Y dicen que los monos no usan camisa Porque los monitos se mueren de la risa Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, ja 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 Que bien que me viene, que bien que me va Que viva la alegría, que viva la alegría Que viva la alegría, ja 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 ¡Oh ya ya! ¡Oh ye ye! ¡Oh ya ya! Esta es la historia de un mono Que era muy picarón Porque subía a los árboles Y bajaba como un avión Subía a una palmera Para buscar un coco Pero bajaba de golpe Porque se había olvidado otro Esta es la historia de un mono Que era muy picarón ¡Oh ye ye! Porque subía a los árboles Y bajaba como un avión ¡Oh ya ya! Subía por una rama Bajaba por una liana Subía a buscar bananas Bajaba para tomar agua Esta es la historia de un mono Que se había cansado un poco Porque de tanto subir y bajar Y 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 bajar Y subir y bajar Y subir y bajar Y se estaba volviendo loco Porque de tanto subir y bajar Y se estaba volviendo loco Esa es la historia de un mono que se había cansado un poco Porque de tanto subir y bajar Y subir y bajar Y subir y bajar Y subir y bajar Y se estaba volviendo loco Y se estaba volviendo loco Loco, loco, loco Tico era un monito muy divertido Entre los monos era el más picarón Cuando veía que alguien se le acercaba Rápidamente se ponía en acción Y... Sube sube el monito baja baja Mueve mueve el monito hace palmas Gira gira da una vuelta y salta salta Se sacude patalea y baila baila Cuando vas caminando entre las palmeras Sube sube el monito baja baja Mueve mueve el monito hace palmas Gira y gira da una vuelta y salta salta Se sacude patalea y baila baila Se sacude patalea y baila baila Sube 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 El monito hace palmas Gira y gira da una vuelta y salta salta Gira y gira da una vuelta y salta salta Gira y gira da una vuelta y salta salta Gira y gira da una vuelta y salta salta Gira y gira da una vuelta y salta salta Se sacude patalea y baila baila Sube sube el monito baja baja Mueve mueve el monito hace palmas Gira y gira da una vuelta y salta salta Se sacude patalea y baila baila Sube sube el monito baja baja Mueve mueve el monito hace palmas Gira y gira da una vuelta y salta salta Se sacude patalea y baila 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 Esto era una jirafa que estaba enamorada de un monito chiquito bonito y saltarín Y como la jirafa tenía pesco eso largo El monito subía sin poderla alcanzar El monito cansado que tanto sube y baja Y a la pobre jirafa no podía besar Y al regresar a casa todos le preguntaban Monito que te pasa no puede respirar El monito y la jirafa no se pueden casar Porque al monito en su casa no lo van a dejar El monito y la jirafa no se pueden casar El monito y la jirafa no se pueden casar Porque al monito en su casa no lo van a dejar Esto era una jirafa que estaba enamorada de un monito chiquito bonito y saltarín Y como la jirafa tenía pesco eso largo El monito subía sin poderla alcanzar El monito cansado que tanto sube y baja Y a la pobre jirafa no podía besar Y al regresar a casa todos le preguntaban Monito que te pasa no puede respirar El monito y la jirafa no se pueden casar Porque al monito en su casa no lo van a dejar El monito y la jirafa no se pueden casar Porque al monito en su casa no lo van a dejar El monito y la jirafa no se pueden casar Porque al monito en su casa no lo van a dejar ¡Suscríbete! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar ¡Cuatro! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar ¿Tres? Tres monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar ¡Dos! ¡Dos! Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar ¡Vamos! 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 Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono tocaba el bajo, otro mono la trompeta Un mono la tumbadora y otro tocaba la timbaleta Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Un mono dijo a una mona bailemos esta cumbita Pero ella estaba en estrella porque ella era la mona chita Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola La mona se enamoró de un mono muy compadrito Y a ese mono feroz lo convirtió en un mono mansito Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Baila el mono grandote, también el más chiquitito Y la mona también baila mientras lo lleva pa' su nidito Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Los monos están contentos porque llegaron las monas Y saltan de rama en rama colgándose de la cola Colgándose de la cola Vamos al zoológico, lógico, lógico A ver animales, cuáles, 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 cuáles qué sé yo